La reunión pactada entre los representantes del INPE y las de la localidad inició con altercados. El alcalde Luis Aica llegó tarde a la reunión, pues esta se había acordado inicialmente en el distrito. Los presidentes de juntas vecinales trataron de ingresar, pero fueron impedidos por seguridad del Estado. Los momentos de tensión no terminarían aquí, pues tras la indicación del jefe nacional del INPE, donde se desarrollaría el taller de involucrados, con solo las autoridades y 35 invitados, el alcalde Luis Aica exigió que se queden en la sala los hombres de prensa para difundir los acuerdos, actitud que no fue bien tomada por José Pérez Guadalupe. En este instante. Es más, creo que no hay nada bajo la mesa que se tenga que tratar, señor presidente. Por favor, creo que la prensa tiene que quedarse en esta oportunidad para escuchar y ver todo lo que se tenga que tratar. Por favor. De lo contrario, me retiro con la prensa. Vamos a participar los representantes. ¿Está claro? A las personas que están también, que han venido a escuchar, les pedimos respeto y silencio. ¿Estamos claros? Ya, y vamos a participar todos. Bien, vamos entonces a comenzar y le vamos a dar la palabra a todos. A todos. Yo le pediría, señor alcalde, por favor, que no comience con amenazas de generación o no generación. Estamos acá para dialogar. Gracias. El alcalde Luisaica no se cayó nada, a pesar de la imposición que pretendió hacer el jefe del INPE sobre la reunión. En su alocución refirió que habría recibido amenazas por parte de los reos, quienes han informado que la autoridad de DIL es quien se opondría a la reconstrucción. Posterior a eso, y en una muestra de respeto a los vecinos del distrito, se retiró de la reunión escoltado por la población. El problema penitenciario que existe en el distrito de Poboyay no es un problema del distrito de Poboyay. Es un problema regional y es un problema de país. Como bien lo hizo y lo dijo el señor presidente. Por lo tanto, deben de comprometerse justamente las autoridades provinciales, regionales, en este problema que existe en la jurisdicción del distrito de Poboyay. Y me preocupo más aún, al haberse presentado un expediente técnico que hasta el momento no se han levantado observaciones ante un trámite administrativo normal que debe realizarse por cualquier concepto de construcción. Y eso amerita a no tomar ningún acuerdo, puesto que esos técnicos de acuerdo al TUPAC existente en el distrito de Poboyay no se han levantado ninguna observación. Es una preocupación constante de todo el pueblo de Poboyay. Y lo han hecho saber mediante sus memoriales a la autoridad que es su alcalde. Estos memoriales van en un sentido de pedir una reubicación desde el centro de emergencia. Y aplaudo el interés que tiene el Estado por solucionar esos problemas. Pero el presidente en ningún momento dijo que vaya en desacuerdo con el desarrollo urbano que debe haber en cada uno de los pueblos. Que sí solucione el problema. Y yo estoy de acuerdo en solucionar el problema. Es más, creo que el distrito de Poboyay podría ser uno de los compradores importantes de todo lo que produce esa escasa. Lo tomaríamos nosotros como un proveedor importante con el distrito de Poboyay. Me encuentro muy preocupado. Sumamente preocupado. Porque he recibido, y lo entiendo así, una amenaza. Con un documento que ha sido canalizado por instancias del gobierno. No voy a decir quién es. En donde dice claramente un memorial de los reos del carácter Poboyay. Y en uno de esos puntos dice específicamente exigimos a las autoridades poner frenos a los intereses particulares y familiares del alcalde de Poboyay. Ese es el trabajo irresponsable que han realizado sus dientes. Porque eso es lo que piensa la gente del CRAS. Que el responsable de ese problema es el alcalde de Poboyay. Cuando no lo es. Y la integridad de mi persona y de mi familia va con responsabilidad a las autoridades. Por favor. Quiero recalcar eso muy en claro. Particularmente yo soy una persona muy respetuosa. Pero me dejo a mi pueblo. Y mi pueblo en este momento se ha sentido muy ofendido al realizar una audiencia fuera de la condición del señor Poboyay. Sin que participen los agentes verdaderamente involucrados. Que es el pueblo de Poboyay. Y por esa forma de respeto discúlpenme con el debido respeto que se merece el pueblo de Poboyay y el proceder de la audiencia. Muchas gracias. A la salida de la reunión la autoridad Edil salió acompañado de los vecinos del distrito quienes en medio de arengas exigían la reubicación del centro penitenciario. La mala orientación que se le da a la necesidad que existe. ¿El responsable es el alcalde de Poboyay? Para nada. El alcalde está trabajando y está haciendo respetar las necesidades. Los planes urbanos estamos trabajando en forma responsable. Y hoy día hay una falta de respeto para el pueblo de Poboyay porque esa audiencia se ha debido llevar en la plaza de Poboyay y pública con participación de los presidentes. El pueblo de Poboyay es un pueblo civil es tranquilo no es conflictivo y no veo el motivo por el que se lleve en una audiencia en un lugar cerrado muy limitado y solamente donde pueden entrar personas autorizadas. Está mal. Está muy mal. ¿Cuándo se ubica el canal? ¿Se va a pedir garantías? 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 ¿A quién responsabiliza? Bueno, no puedo representar a nadie pero hay cosas muy importantes aquí que hay que tener cuidado. Esta audiencia pública debe serse en Poboyay con participación de los involucrados y los involucrados es el pueblo de Poboyay las asociaciones del distrito de Poboyay y ellos tienen que dar pase o no no es al alcalde. Muchas gracias. En medio del momento tras los anuncios de Luisaica en que abandonaría la reunión los vecinos le exigieron respuesta a José Pérez Guadalupe jefe nacional del INPE pero fueron prácticamente echados de la sala. Las instituciones educativas esa es mi pregunta. ¿Qué le haces por favor que diga el señor que era el niño del gobierno? Mi pregunta es esta señor quisiera saber si hubo un penal o un fiscal no estamos en esta parte del señor no, pero no el señor hemos recibido favorito la vuelta los señores de la prensa vamos a votar los señores programados yo quisiera preguntarle y prácticamente el coronel me parece de Tangna por los cinco galones que tiene en su hombro me ha dicho que me largue que me vaya con el alcalde de Poboyay ya que tu alcalde ha salido ¿cómo me va a faltar el respeto? ¿dónde está su criterio para hablarme? Prácticamente me ha votado ahorita y ahorita yo le digo al presidente del INPE que ha llegado de Lima ¿usted cree señor presidente que esto esta ampliación o esta construcción que se piensa hacer en el penal de Poboyay esté en una zona urbana? ¿por qué es una zona urbana? ya porque cerca de ellos está la institución educativa el Shaday la institución educativa María de Los Ángeles y tenemos población a espaldas la población del sector de Peañas yo soy la presidenta de la junta de compradores de las Peañas sector Capanique Peschay Casuarina tenemos un montón de población ellos no ven no evalúan a futuro solamente están viendo por el momento nosotros como pobladores del distrito de Poboyay estamos pidiendo hemos hecho llegar memoriales al alcalde pidiendo y solicitando que este penal sea reubicado que no esté dentro del distrito de Poboyay